Colectivos y simpatizantes de Morena en San Luis Potosí defendieron la reforma eléctrica constitucional presentada por Andrés Manuel López Obrador, que aseguran busca que el acceso a la electricidad sea un derecho humano. Así lo mencionó Maritén Hernández Correa, una de las integrantes de los colectivos presentes, quien mencionó que la idea es que la Comisión Federal de Electricidad pase a manos del Estado para el beneficio de la población en general. Esta reforma energética constitucional tiene de fondo precisamente desmantelar las grandes reformas neoliberales que han despojado al pueblo de México de sus bienes y de sus recursos naturales. Me parece muy importante, como dicen mis compañeros, hacer un llamado a la ciudadanía, a la población, porque esto va a tener de beneficio tarifas más justas, una soberanía energética, efectivamente donde la Comisión Federal de Electricidad pase a manos del Estado, porque es uno de los ejes primordiales de la reforma energética. Explicó que la aprobación de dicha reforma pondría al país a nivel de otras naciones y aclaró que la misma no se cierra la inversión extranjera. Sabemos que es algo que está con la propia globalización y con la propia demanda internacional, pero me parece que tiene que haber, como bien lo señala la propia reforma, una distribución equitativa y razonable de los beneficios, no que las grandes transnacionales, como ha sido siempre en este modelo neoliberal, pues se han quedado con ello. Mencionó que tanto el petróleo, como el litio y la electricidad del país pertenecen a la ciudadanía, por lo que hicieron un llamado a ser parte de la movilización que busca respaldar esas modificaciones. Va a estar en disputa el litio, que es uno de los elementos importantes para la tecnología y para todo lo que hacemos como seres humanos. Entonces, me parece que tenga el control el Estado de los recursos principales de nuestra nación, pues es una reforma que tenemos que defender como ciudadanos, como integrantes de esta población. Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues se hace el llamado a estas jornadas y a defender pues esta reforma energética constitucional. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias.